Es muy común en la cultura occidental y en oriente que el hombre quiera dominar, apropiarse de los animales. ¿En qué momento de la evolución sucede eso? El desafío con los animales es reconocer que los animales son parte de la totalidad de la cual nosotros hacemos parte. Genéticamente, todos los animales tienen genes que también portámonos rotos. El sábado 6 de junio a las 11 de la mañana, los animales tienen la palabra. Por Canal Capital, Televisión Más Humana.